La linda, viene en mi cama Dame tus besos, mírame a los ojos La linda, me llama, me llama Viene en mi cama, quiero amarte Tu semilla, dame tus besos Mírame a los ojos, tú dame tu amor Dame tus besos, mírame a los ojos You're the person of the skin Baby, I, won't I You're the lady of my dreams Damn, I like the way you push me Slowly up and down Baby, let me kiss your sexy body I will be so kind Viene, viene en mi cama Quiero amarte Tu semilla, dame tus besos Mírame a los ojos, tú dame tu amor Damn, I like the way you push me Slowly up and down Slowly up and down Baby, let me kiss your sexy body I will be so kind La linda, me llama, me llama, me llama Viene en mi cama, quiero amarte Tu semilla, dame tus besos Viene en mi cama, tú dame tu amor Y la linda, me llama, me llama, me llama, me llama, me llamare tu amor Gracias.